Y hey que tal players de youtube como estan espero que esten muy bien el día de hoy bueno aquí vamos a traerles un gameplay de Battlefield GTA digo Hardline si Hardline si si pero en Battlefield GTA en Battlefield digo este Hardline si si muchos conocen Battlefield Hardline como ese que es Battlefield pero en GTA me han pasado osea me han pasado que amigos me han dicho wey me quiero comprar el Battlefield que parece GTA o si no el juego que parece GTA y yo me quedo así de que pedo no? Bueno players les traigo un tip el día de hoy si ya descargaron descarguen la meta por lo siento ya menos acá ya nada más le queda no se cuantos días el 17 de febrero se acaba creo y si no corréjenme en el video este yo les recomiendo que si quieren subir rápido el nivel aunque no se guarde para cuando lo tengan realmente ponganle puente y si no pues x el atraco son atracos así como tipo capture flag capture la bandera el puente es lo mismo pero en coches agarras un coche y vas chingando la madre y y pues así conquista grande es el que todos conocemos yo para subir nivel le pongo puente así si sigue esto como están las cosas de de Battlefield que que subes de nivel rápido con ese tipo de juego pues yo les recomiendo ese tipo de juego puente no lo vayan a olvidar y hay un detalle que no me gusta si así es ya empezamos a criticar el puto juego wey porque esto no nada más es un gameplay sino una recopilación y recapitulación y un review del juego más bien de la beta porque si hay muchas cosas que no me gustaron de la beta de Battlefield Hardline y espero que no estén en el juego es que tardas mucho en respawnear sinceramente tardas un buen por ejemplo aquí que acabamos de iniciar puedes apartar tu vehículo yo por ejemplo lo puedo apartar lo puedes apartar cuando esté iniciando todo el pedo ganas dinero todo el pedo con el dinero puedes comprar armas la chingada y toda esa madre bueno lo estaba diciendo que este tardas un chingo en respawnear te mueres y tardas a madres literal a madres y ya me acostumbré a que en Battlefield 4 no tardabas neta no tardabas casi nada eran de mis juegos casi tipo GTA que le ponen CX y respawnear o tipo Halo pero aquí en Battlefield Hardline tardas un buen quien sabe porque será a lo mejor porque son nuevos y los servidores la chingada pero este vamos a chocarlo verga no lo choque pero players este puedes apartar tu vehículo verga no me morí que verga puedes apartar tu vehículo cuando estás iniciando eso si los vehículos tardan menos menos en respawnearse verga 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 wey no mames piche paracaídas no brío otra cosa eh necesitas dinero para comprar armas todo el pedo ya no es por nivel ya no es tanto por nivel pero al comprar un arma y lo que son los accesorios eso se va obteniendo conforme a la experiencia que vas teniendo con el arma por así decirlo eh que otra cosa players del juego vamos a ver eso si se ven mas o menos las graficas me atropelló un pendejo las graficas que digas pues si no 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 es que yo no le estoy jugando en HD si es cierto pero si las graficas están muy buenas players miren por ejemplo aquí podemos ver cuanto esta tardando cuanto esta tardando en desplegarse osea a madres wey por cierto aquí siempre les recomiendo que se pongan cerca de los mapas ya no están tan grandes que digamos pero yo les recomiendo que siempre agarren a un amigo para para reaparecer porque es un desvergue para andar apareciendo luego en estos mapas en serio ya no es tan corto bueno si antes eran más muy grandes los mapas ahora es un poquito menos pero aún así es una lata andar caminando si no tienes vehículo o la hueva ir hasta la guerra eh que otra cosa players ya vieron como voy ganando dinero si a madres en 13 y subiendo agarro un vehículo y voy ganando dinero 13 y subiendo 13 y subiendo voy para arriba el objetivo de este es el que tenga más tiempo los carros más puntajes tiene más bien menos puntajes al otro osea como el tipo típico el típico de tickets de de battlefield no las armas hay nuevas armas player y si hay armas buenas ya no ponen mamaditas eso si lo que no me gustó puta madre casi la cago lo que no me gustó fueron los dispositivos ya no no se como que cambiaron como que los hicieron menos menos fuertes por así decirlo que no puedes destruir gran cosa con los dispositivos ya vieron como eso me choca que tarda a madres pero a madres wey a madres se tarda años wey ok si si tarda bueno ya vieron 14 subiendo eh con este tipo de juego bueno con este si un tipo de juego que es el el puente que ganas dinero y experiencia rápido y así puedes obtener más armas rápido lo que si si cuestan si están cariñosas las armas como que debes que ser muy bueno en este en este juego para para obtener armas rápido si no pues no vale la pena andar subiendo a lo estúpido este wey dio la vuelta que pedo eso si hay carros que se parecen a la vía real no queremos decir marcas como el camaro y y este y el challenger no no queremos decir marcas sinceramente ni modelos che puntería por ejemplo esta arma no la que tengo el tipo de lance granadas pues como que no está no está chévere realmente y esta madre ya va a explotar los carros igual tienen explotan todo el pedo así es que nos bajamos nos bajamos porque no mames nos van a matar dicho y hecho nos dejamos a tiempo verga corre 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 aquí 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 le voy a hacer al draco en el puente verga 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 agachate no mami me agaché vieron tienen un bueno destruye el vehiculo tienen algo raro del juego también igual tipo lag neta eso si ahorita en los servidores hay mucho lag esperemos que lo resuelvan pónganse atentos también hay trailers muy coquetos si y si si osea si tienen ese cuerpo físico que si tu chocas contra un carro el carro sale a chingar a su madre y tu sigues a huevo eso si esta muy bien que pedo wey conduce cabron puta madre wey ah otra cosa pero ahorita que estoy conduciendo el coche cambiaron el tipo de conducción no se si se recuerden que no se si se podia mas bien cambiarle la forma de acelerar y frenar con gatillos pero no se si recuerden que la forma común que era manejar con los sticks ahi wey ah ya vieron como sali volando esa madre pero que pedo wey ya me van a matar me van a matar me bajo me bajo me bajo me bajo ya lo vi vieron que no lo puedo matar no mames me van a matar me van a matar nunca se muero no se murio que madre que vale madre bueno ahora puedes manejar con los gatillos acelerar y frenar ya saben izquierdo derecho entonces se desverga donde esta wey donde esta no lo veo no lo veo wey sinceramente que pedo wey lo estan matando ya lo vi ya lo vi eso si pusieron nuevas este cosas por ejemplo yo tengo una tipo tomahawk y esta de la verga se tarda un chingo wey ahorita como vieron como ni siquiera es mas lo voy a cambiar wey ahorita que recuerdo pero tengo el martillo táctico tomahawk porra expandible bueno la voy a comprar se ve interesante si quiero desplegar wey oye que verga le estas disparando no mames a ver estas son mamadas no hemos matado a nadie pero ellos pero osea aqui son de estos juegos osea no se si eso les guste o no algunos digan ay que pendejadas de que son estos juegos que que ya no no es necesario tanto matar ya subes porque subes ahorita a lo mejor lo vayan a cambiar como siempre pero ahorita subes rápido estoy subiendo yo rápido y sin hacer nada sinceramente no nos podemos subir wey chingada tu madre verga wey las plantas neta me hacen un camuflaje cabron eh no lo veo ya lo mataron creo si ya lo mataron ay hasta hasta por ser por ser el gameplay de hoy ganado players miren 2000 puntos y fíjense como voy a subir de nivel ok casi soy el 13 casi soy 13 ya soy nivel 13 mientras que todavía soy nivel 38 66 el mas alto que ahorita he visto es el de 167 pinche enfermo wey no mames esto viene que desvelar el cabron y bueno pero espero que les haya gustado este review del juego este review de la beta de battlefield hardline y pues yo lo voy a comprar porque pues si no mames que tal esta chingona la historia se ve chingona la historia aunque no pero pero bueno vamos a ver que pedo este es tipo pide y gta juntos pero bueno en fin nos vemos en la proxima yo estoy traiendo el clip suscríbanse al like para más videos comentenlos y acá abajo les dejo mi twitter mi facebook mi steam la pagina en facebook ya lo dije y si quieren ser partners de social blade acá les dejo el link y hasta luego bye y si y si no 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 no